en la conducción del organismo, digamos. Uno de los proyectos que usted está impulsando es que se declare de interés legislativo un posgrado en la Facultad de Derecho. ¿Sobre qué es y por qué? Bueno, es un posgrado sobre genocidio y delitos de lesa humanidad que ya ha sido aprobado por resolución por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. Hemos trabajado con el equipo a cargo de esta diplomatura. La diplomatura de posgrado que va a contar con la dirección del doctor Daniel Poce, vocal de la Corte de la Provincia, y el doctor Hugo Nava, y que aborda esta temática de genocidio y delitos de lesa humanidad desde una perspectiva histórica y también de todo lo que es el marco jurídico a nivel internacional de protección de los derechos humanos y que busca, digamos, primero, es la primera diplomatura de esta característica y con este contenido en todo el país, cuenta con el aval de instituciones importantes como las instituciones representativas de la comunidad judía, de la comunidad armenia a nivel nacional. y, bueno, es la primera de estas características en el país y lo que busca es generar un espacio, digamos, de capacitación para personas con título de grado que también promueva la reflexión de la importancia de esta temática de genocidio y de la necesidad de proteger integralmente los derechos humanos para vivir en una sociedad más pluralista, tolerante y democrática. ¿Cuánto duraría el cursado y quiénes podrían inscribirse a ese posgrado? Sería una cuenta con siete módulos, se estima siete meses, un mes por módulo, y pueden cursar todas las personas que tengan título de grado inclusive, digamos, la facultad hemos quedado en hacer una reunión con la decana para ver, digamos, determinados sectores que puedan acceder con algún nivel de descuento para que sean muchos los tucumanos y, bueno, gente de la región también que sabemos que van a participar porque tienen, digamos, y en todo el país, porque, digamos, tienen una modalidad presencial y también virtual. Como dirigente también, con la mirada en los...